Muy buenos días, bienvenidos a esta subpágina www.regimenchiapas.com Maravillosa mañana, hoy miércoles 16 de agosto Pasadito de las 9 de la mañana Gracias por contactarnos en su programa En armonía con Lizeth Doredo Pero sobre todo, un bendecido día Hoy tenemos una maravillosa visita Muchísimas gracias aquí a nuestra hermosa y maravillosa La Lima Galena Y nos van a decir ¿Y ella quién es? Pues sí, es la titular consejera de nuestro instituto de elección Y de elecciones y participación ciudadana Eso, porque todo el mundo lo conoce como el IEPC Y usted me va a decir ¿Y qué es el IEPC? Ahorita nos lo va a aplicar aquí la LIC De verdad LIC, muchísimas gracias por su tiempo Gracias por estar con nosotros De verdad, porque ya sé que usted tiene una agenda máxima Ya anda Yo sé que usted es una mujer muy ocupada Pero muchas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros Este, aquí la LIC María Magdalena Vila Domínguez Ella es la consejera presidenta provisional Que por cierto, yo tengo entendido que tiene poquito usted en este rollo Aquí que la nombraron, acá con nosotros ¿Cómo cuánto tiempo? Dos meses y medio Dos mesecitos y medio O sea, apenas está salida del horno Como dice mi LIC Bueno, y ahora, ¿qué se siente ser la consejera? Mira, muchas gracias Muy buenos días a todo tu auditorio Gracias por el espacio que nos brindas Para poder platicar sobre estos temas A aclararte, primero yo ya era consejera Llevo cuatro años de ser consejera en el instituto Me designaron en el 2019 Y ante la declaratoria que hizo el INE De declarar desierta la convocatoria Para designar a la futura presidenta En relevo al doctor Osvaldo Chacón El INE tomó la decisión De que declaró desierta la convocatoria Y lo procedente en ley Era que de quienes estábamos en funciones Se designara una presidencia por 30 días Y después el INE designaba Para cubrir la vacante Fue así, conté con la confianza De las consejeras y el consejero Que estamos en funciones Me designan como presidenta provisional Por 30 días Y ya el INE a finales de junio Realizó la designación como presidenta provisional Hasta en tanto el INE Realiza la designación conforme a derecho corresponda No dijo una temporalidad Y estamos en espera de que el INE Pues tome alguna de esas decisiones Para realizar la designación Pues ahora sí que como dicen dentro Dicen que los tiempos de Dios son perfectos Y que se dio esa elección desierta Y pues bueno, la tenemos aquí Obviamente ahorita platicando Con mi querida amiguita Porque no me dijo su nombre Silvia Silvia, Silvita hermosa Este, me pasó la ficha informativa Así como que me contó un pajarito Que se llama Silvia Que hoy empezamos La cuestión de las inscripciones Para los consejeros A ver, cuéntame eso Muchas gracias Fíjate, el 30 de mayo de este año En Consejo General Aprobamos los lineamientos Y la convocatoria Para las personas que quieran Integrar los consejos distritales Y municipales del Instituto de Elecciones Le llamamos los órganos desconcentrados Porque vamos a designar A 147 consejos 24 distritales Y 123 municipales Esto es instalar Uno en cada municipio del estado de Chiapas Y uno en cada de los distritos Y son estos los órganos Que se encargan de realizar Las elecciones En esos municipios Y en esos distritos Son 123 Porque el municipio de Occhuc Al regirse por usos y costumbres No forma parte de estos procesos Y de este universo Por eso son 123 Oh, o sea Para que sepan Que hay que informarse Porque luego nada más piensan Que las cosas aparecen Como palomita de microondas Y no es así Bueno, pero a ver Mire, usted es abogada ¿Qué estudió usted? Soy abogada Licenciatura en Derecho Tengo una maestría En Derecho Constitucional Y Amparo Un doctorado En Derecho Público Tengo la especialidad En Justicia Electoral Por el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Actualmente estoy cursando Otro doctorado En Derecho Electoral Justamente ofertado Por el Tribunal La Escuela Judicial Del Tribunal Electoral Y pues soy Aparte de Mi experiencia profesional Convencida De que la capacitación Constante La educación continua Tiene sus ventajas Para poder desempeñar Mejor el cargo El trabajo En donde quiera Que estemos Pero sí Mi formación De origen Es abogada Así que próximamente Doctora Ya tengo un doctorado Estoy estudiando Un segundo doctorado Jesús O sea que No, usted destaque De que Pues bien dicen El conocimiento Nos hará libres ¿Verdad? Eso es lo que nos lleva Y nos abre puertas Oiga Pero Miri ¿Ustedes de acá De Tuxla O de algún otro lado? Este, mira Sí, una situación Ahí algo Este Chusca Soy la más pequeña De los hijos De mis padres Este Mis papás Son del municipio De Acala Todos mis hermanos Nacieron allá Y sin embargo Al ser la más pequeña Mi papá Por ofertas de trabajo Vinieron a vivir Aquí a Tuxla Y yo ya nazco En la ciudad de Tuxla Pero Aquí donde están Las instalaciones Del Sanatorio Rojas En aquel entonces Me cuenta mi mamá Que era La clínica Del seguro social Ahí Ahí nazco Dijeron por ahí Que era don El ombligo Pero Este Mis papás Decidieron Que no quisieron Registrarme aquí Así que legalmente Mi acta de nacimiento Es del municipio De Acala Chiapas Pero llevo toda la vida Viviendo O sea El ombligo cayó Aquí en Conejolandia Pero dicen No Como nosotros Somos los meros Meros de Acala Vuelta Nos vamos Para Acala Así es Ah bueno Así como que No perdemos Ahora sí Que el rumbo Y bueno Y de ahí Decide estudiar En Acala De ahí Viene a Tuxla O se queda acá En Tuxla Estudiando No Yo ya crezco Crezco aquí Mis papás Ya vivían aquí En aquel entonces Me dicen Que no había Como tantos Tantos requisitos Ahorita Y pues Como ya vivían aquí Fueron un día Acala Me registraron Y ya Aquí crezco Aquí estudio Toda mi carrera Profesional Hasta la licenciatura Déjame contarte Yo iba a estudiar En la facultad De Derecho De la UNACH Pero justo Me tocaba Iniciar clases El 3 de enero Del 94 Y el sábado Previo Yo ya lista Con maletas Con todo Porque me llevaban A San Cristóbal A estudiar Allá La licenciatura Y surgió El conflicto Armado Y pues Ya Estaba en todo No queda Hace 25 No un poquito más Hace 30 años Pues ya mi papá Dijo No te vas Y no me fui Entonces ya Me inscribieron Acá En la Universidad Valle de Virijalba Soy ingresada De esa escuela Después Bueno ingresé A trabajar Al Poder Judicial Del Estado En ese entonces Era el Tribunal Electoral Del Estado De Chiapas Era órgano autónomo Dos años después Lo incorporan Al Poder Judicial Y ahí desarrollo Mi carrera profesional Trabajé 18 años y medio En el Tribunal Electoral Ahora sí que Una cosa llevó a la otra Así es Y sin querer Queriendo Ahí estamos Bueno aparte de eso ¿Por qué la importancia Del IEPC? O sea ¿Por qué debe existir El IEPC? Mira Más allá de que Está previsto En la Constitución De que Órganos Electorales Autónomos Tienen que Tener a su cargo La elección De La renovación De los cargos públicos En una democracia Este Como la que tiene México Está diseñado De esa forma Si se dice Que es una democracia Reciente Una democracia Apenas madurando Porque tenemos Casi 30 años En ello Recordarás que Antes de la De la creación Del entonces IFE Y el Tribunal Electoral Allá por allá Del 95 96 Las elecciones Eran totalmente diferentes Veníamos de una historia Del partido hegemónico Veníamos de una historia Donde ese partido hegemónico Controlaba todo Hasta los órganos De gobierno Las elecciones Las hacía La Secretaría De gobierno A nivel federal El Congreso De la Unión Se herejía En colegio electoral Y ellos mismos Calificaban su elección Ejemplo Este Yo ya soy diputada Ya estoy aquí Somos diputadas Y nosotras mismas Validamos Nuestra propia elección Hasta que surgieron Corrientes De De decir Eso como que no está bien ¿Verdad? Como que mejor Hagamos algo bien Que la gente Realmente vote Que la gente Realmente Se pronuncie Que se vean Elecciones transparentes Porque de por sí Se había perdido Como que la La fe La confianza Entonces el chiste Entonces el chiste es Hagamos algo Que realmente Se vea De confianza Realista Que la misma Ciudadanía Lo vea Y que se dé cuenta De que realmente Es importante Que exista El instituto Que tiene realmente Una función Porque algunos Así como que No, no tiene caso Porque pues Tantas broncas Que se han dado Malos entendidos Sí, pero fíjate Que de ahí Se transmite paz Hacia Hacia los estados Hacia el país Hacia los municipios Y te voy a decir Porque a raíz De Ahorita como tenemos Este sistema Valga el espacio Para decirle A la ciudadanía Que no hay forma De hacer fraudes Electorales Tenemos todo Un sistema Entrelazado Con el INE Un sistema electoral Que es totalmente Impensable Decir Que haya fraudes Te digo Apenas llevamos 30 años Construyendo Esta democracia Sin embargo Ha sido Un reto muy grande Para las autoridades Poder permear En la ciudadanía Esa parte De decir Que no es posible Ser un fraude Hoy en día Si una elección Vamos a suponer Que se diga Que fue robada Es porque Se tuvo Que confabular Ciudadanía Desde las casillas Los Los calles Electorales Desde Desde esas casillas Donde tienen La facultad Para poder Llevar Los paquetes Electorales Las personas Del consejo Municipal Que tanto en casillas Como en esos consejos Hay representantes De partidos políticos Tenemos hoy en día 14 partidos políticos Imagínate Cuántas personas Están involucradas Después de ello Todas estas personas Están en sistemas En vivo Este En línea En donde tienen Que estar subiendo La información Porque obviamente El instituto También se tiene Que actualizar Por supuesto Porque yo no Vamos a hablar Antes cuando era Solo el papel Que no había El celular Que no había Lo que platicaba Que ahorita Le vino Una imagen De la foto De la foto Que está En el banner Y si yo Esa imagen La tenía yo De cuando me tocó En el sub En pandemia Y tenía yo Que atender Tantas sesiones Y desde La oficina De mi casa Y pues ya No importaba Ni el horario Porque pues como Decían que estaba Yo en mi casa Pues tenía yo Que atender Todo el mundo De gente Y yo tenía La Ahora sí que dijeran Yo tenía la tienda Todo lo que da Hijo Por ponerte un ejemplo El prep casilla Implica Que el capacitador Asistente electoral Aquí se está realizando El escrutinio en cómputo Se llenó el acta De los resultados Le toma la fotografía Y se va a la nube Imagínate Eso era impensable Hace 10 años No antes Tu papelito Tu cajita Y aquí que lo llevabas Y donde lo llevabas A veces Ya te atracaban Y vamos a suponer El caso No deseable E hipotético Que después de que Se dan esos resultados Alguien agarra El paquete Le mete mano Lo altera Queriendo obtener Una ventaja De vida Pues ese paquete Está nulo Y lo que vale Es el acta Que ya está en la nube A eso me refiero Con decirte Que es imposible Que haya fraudes Las estrategias Han cambiado Son otras La violencia Por ejemplo Y también Quiero aprovechar El espacio Para hacer un llamado A toda la ciudadanía Que en los procesos Electorales Donde hay una renovación De cargos Públicos Pues siempre va a haber Una contienda Y de eso se trata De elegir a alguien Que nos va a representar Pero nadie está obligado A hacer actos de violencia Por el hecho de que no gané O si ya gané A quemar O hacer actos de violencia Para que O intentar persuadir O intentar persuadir De manera negativa Persuadir De manera asertiva Pero negativa De que es que yo tengo Que ganar O no gané Ah no O sea yo tengo que ir A hacer el clásico Tengo que ir a hacer Quebrazón Que mazón Voy a llevar A un montón de gente Voy a cargar Sí la verdad Porque era clásico Y si no me equivoco Hubieron movimientos Cuando hace poquito Hubo una elección Y pues ustedes El instituto está ahí Por la novena sur En la Jamaipac Y cerrar dos cuadras Alrededor Porque ya había llegado El montón de camioncitos De redilas Y ya había llegado El gentío A hacer su relajo Y digo El no poder trabajar En paz Porque también Es una manera De que También imponer Los interquilos Al personal Del IEPC Al final de cuentas Ellos están haciendo Una función Son servidores públicos Pero pues están Haciendo su chamba Y hay que dejarlos A que hagan su chamba Yo digo ¿A quién le gusta Que le lleguen A hacer ese tiempo De relajos A su trabajo O a veces Ha pasado Que le llegará Hasta amenazar Sí, es correcto Sí, sí, sí Y te digo Es tan simple Y tan sencillo El punto de partida La ciudadanía Vota el día De la jornada electoral La propia ciudadanía Que además Es insaculada No los pone El instituto Es insaculada Mediante un proceso Que realiza el INE O sea No podemos Saber Decir Ah, fulanito Fulanita Me interesa Que integre la casilla No Porque es una insaculación Se insacula el año Y la inicial Del apellido De las personas Que van a integrar Las mesas de casilla Y sobre eso Se empieza la estrategia De búsqueda Y capacitación Hacia esas personas Que son ciudadanos Ciudadanas Vecinos de los que están Cerca de las secciones Electorales Ellos cuentan Ellos reciben Ese día Mira lo bonito De nuestro sistema Ese día Ellos Tienden las boletas En sus manos Se lo dan Se lo dan a la ciudadanía Votan Lo reciben Lo cuentan Y ellos mandan La información El instituto Que hace Los consejos Municipales Que hace Procesar Que todo Este En orden En el día De la elección Preparar Todo Se lleva a cabo La elección Recoger Todo Contar Subir a los sistemas Y dar los resultados Esa es nuestra función Pareciera muy sencillo Entonces Nos reclaman O quieren venir A pedir Que reconozcamos Tal vez Resultados diferentes Porque un grupo De personas No quiere No le pareció Como dijeran Estamos como que Si estuviera el IPC Para los caprichitos Como si de nosotros Dependiera Ah bueno Tú dices que ganaste Ok te vamos a dar El gane a ti No Aquí es con realidades Y todo eso Está entrelazado Con sistemas Que tenemos En el INE Hay un sistema Es que yo La licenciada María Magdalena Si me ocurrió Decir Que porque es mi compadre Porque es mi amigo No maestro Es que aquí En la realidad Hay un conteo Este Que está sustentado Y que no hay Este como diciendo Me hicieron de chivo Los tamales Hay un sistema Que se llama SIGEL El sistema De seguimiento En la jornada electoral En tiempo real En vivo Y se está monitoreando Desde el INE Y está el sistema De cómputos Que el día que se dan Los cómputos oficiales Igual en vivo En línea Se está ingresando Y tiene que coincidir Todo con lo que se subió A PREP En el PREP Casilla Que te comento Tiene que coincidir No hay más Y desde allá No puedo decir Como dices tú Ay es que mi amigo Estaba contendiendo Un paisano De Alcala Que hacemos que acá La presente Que buena pena No es así Definitivamente No es así Para que vaya Quedando un poco Y no puedo dudar De que Que la ley Tenga a lo mejor Muchos amigos Muchos compadres O comadres O compadres Políticos Y pues Ella tiene que ser Transparente Ella tiene que ser Parcial Así como que Aquí todos Pueden jugar Sus canicas No hay bronca No hay una determinante De un partido O porque un partido Tenga más fuerza Que el otro Sino que La democracia Está debasado en ello En que Hay la oportunidad Para todos Si claro Y siempre cuando Cumpla con los requisitos Ahorita Es eso No es nada más eso Por ejemplo No sé si sabes En mayo de este año Se aprobó De manera constitucional La 3 de 3 Contra la violencia Así es A eso iba Yoli Aunque una persona Cumpla con esos requisitos Pero si está en el padrón De personas deudoras No podrá ser candidato Así de simple Bueno Ahí va Por muy amigo Compadre Lo que sea Que sea de mí De alguien De las consejeras Del consejero No podrá ser candidato Más allá de Porque hay una restricción Constitucional A eso me refiero Igual a las personas Que se quieran registrar Para los Integrar los consejos Distritales Hoy a la medianoche Arrancamos el registro Y también hay requisitos Que cumplir Hay un examen Que pasar Hay una entrevista Este Ya estamos construyendo Tenemos ya La ruta Para ese proceso De selección Y aquí no hay más Que ya tengo Que si ya tengo Mi gente Que ya sé Quienes van a quedar De todo No Primero que acrediten El examen Que el examen No lo vamos a hacer En el instituto No lo va a hacer Una universidad Este De la ciudad de México La Flaxo Y imagínate Entonces La calidad De quienes van a Realizar el examen Y tiene que ser gente Un proceso muy cuidado Y con gente Idónea Imparcial Y que refleje En tener los conocimientos Para estar en el cargo Y también Les pusimos Como requisito No estar en la 3 de 3 O sea De que Hay sus condiciones No es así Nada más Enchilame Las idames Para llevar Pues no Ahora sí que Realmente que haya gente Va a empezar Preparada Y por consiguiente Considero que Comprometida Con los lineamientos Del instituto Yo creo que Aquel que realmente Está convencido De que Los lineamientos Son importantes Para conllevar Una buena contienda Electoral Yo creo que Con eso Ya estamos Del otro lado Eso lleva Todo Todo De la mano Y bueno Milita Aparte de eso Digo En breve Este ¿Qué opina usted De eso De la 3 de 3? Pues la verdad Costó mucho Lo celebro En verdad La idea Es que Ninguna persona Que haya cometido Actos de violencia Llegue al poder Para inhibir Justo Esas Conductas Al menos Si no Por convicción Al menos Por este Por Por conveniencia Pues que no lo hagan Porque si no Me van a poner En un padrón En donde después No voy a poder Acceder a una Ni siquiera Una candidatura La constitución Quedó a cargos Públicos Entonces creo Que es Este Un gran avance En este tema Pues para ir Erradicando un poco La violencia Que sufrimos Las mujeres En todos los Sentidos Y dijeran Prácticamente En esa cuestión El decir No puede ser Bueno Monaguillo El que no Practica con el Ejemplo ¿No? Entonces Si tú vas a tener Una investidora De este tipo Pues tienes que Realmente Demostrar Que eres Un buen ciudadano Un buen ciudadano Es cumplir con Que así como tenemos Derechos Tenemos obligaciones Y cumplir con ellos Y luego imagínate Si una persona Que ha cometido Violencia O es deudora O es deudora De persona Alimenticia Llega al poder Pues a A mayoría De razones Utiliza Más ese poder Para estar Este Pues cometiendo Más actos De violencia Hacia Hacia la persona Que lo está haciendo O viceversa Al menor Este Dejándolos Sin el sustento Alimenticio Quisiera Hacer un último Mensaje A la ciudadanía Que esté interesada En participar En este proceso De selección Para los consejos Distritales Y municipales Que no se dejen Sorprender Todo es a través Del instituto Todo es a través De la página Oficial del instituto No hay intermediarios No hay ninguna Persona designada Para Ni regionales Ni distritales De decir Yo lo estoy capitalizando Y a través de mí Van a entregar Sus documentos Nada Todo es absolutamente La página oficial Del instituto Si necesitan Hacer su registro No cuentan Con los medios Electrónicos Pueden acudir A las instalaciones Les prestamos El equipo Para que pueda Realizar su registro O sea que no hay Pretexto Como para decir Y como ya se los dijeron No hay intermediarios Puede usted acercarse Al instituto Ahí al IPC Ellos están ubicados En la novena sur Y si no me equivoco Es en la Veinte Poniente Veintiuno ¿Verdad? Es más para allá En la veintiuno Poniente Este la mira esquinita Y va a ver usted El edificio blanco No hay pierde Si no tiene usted Los medios Electrónicos Puede usted llegar Le prestan el equipo Y hay wifi Sin broncas Y puedo hacerlo De manera directo Así que muchas gracias Le agradezco enormemente Por su tiempo Gracias de verdad Y pues bueno Que espero no sea La última vez Que tengamos su visita Muchas gracias Silvia Muchas gracias a la producción Se les agradezca enormemente Y recuerde Infórmese Entra usted a la página Del IPC Puede usted llamar también Y puede visitar A las oficinas Si usted está interesado En formar parte De esas inscripciones Como consejeros Usted acercarse Ahí al instituto O entre usted A la página Del IPC ¿Cuál es la página En redes? www.ipc-mediochiapas.org.mx Así que acérquese Ya no hay pretextos Más hasta el móvil Que tenemos aquí No nos sirve solo Para el chisme También para informarnos Mente a usted el google Pide usted la página Del IPC Y ahí usted también Se puede informar Muchísimas gracias Feliz María Magdalena Dios la bendiga Que tenga un excelente día Y cumpla con toda su agenda Porque ya sé que ando corriendo Muchas gracias también A la staff de aquí De la licenciada María Magdalena Aguila Y muchas gracias A la producción